Mi primarca es Mulkan Vive, jaja, bueno creo que ya podemos empezar. Muy buenas tardes damas y caballeros y sean bienvenidos a una nueva video reacción del Lord de Warhammer 40.000. Esta vez vamos a ver videos de Arcano TV y como saben aún nos quedan algunos videos de primarcas. Ya vimos hace unos días lo que es este Lord Gar Aurelian, el primer hereje, y Horus Lupercal, el architraidor. Pero aún nos faltan 7 primarcas de ver en el Lord de Arcano TV. Sin embargo, quiero dejar esto claro desde ya, algunos de los videos de Arcano TV son bastante largos. Hola Rana René, ¿qué onda? Aquí estoy preparándose para una video reacción. Y bueno, considerando que algunos de estos videos son bastante largos, solo vamos a ver 3 de estos y se acabó. Así que hoy no acepto videos de, recomiendo que veas este, porque vamos a vernos 3 primarcas. Ahora, considerando que esto va a ser algo largo, yo digo que vayan preparando la botana, porque esto va a venirse bastante, esto será bastante. Información que recibir. Horus, señor de la guerra, exactamente. Bueno, vamos a empezar con Ferrusmanus. Así que, vamos a empezar, el primarca más fuerte, Ferrusmanus, en 3, 2, 1. Este video es posible gracias a todos los turbocracks que nos apoyan en los miembros del canal. Si quieres que los creadores de este contenido no nos muramos de hambre, siempre recuerda que te puedes unir tú también al Imperio. Y también en la descripción de este video tienes un enlace al Discord del canal. Ya sabes, para compartir con la comunidad. Y dicho esto, empecemos. Dime, querido Warhammer promedio, ¿te sientes solo? ¿Sientes que extrañas a esa persona especial que iluminaba tus días con su sonrisa y que en tus momentos oscuros acariciaba tus mejillas con sus manos de platino y te decía que todo iría bien? La vida de un Warhammer no es sencilla. Muchas veces tendrás que sacrificar muchas cosas con tal de disfrutar de este querido universo. Afecto femenino, vida social, tu futuro y otras nimiedades. Pero esa persona, esa persona te lo daba todo y ahora la vida no tiene sentido sin ella. Así es, hablamos de Ferros Manos. Que pensabas que hablábamos de tu ex, pero vamos a cargar la serie de los primarcas traidores. En este canal hemos hablado de prácticamente casi todos los primarcas leales. Contamos la historia de Guillermo Excel Prime. Incluso se nos coló Fulgrim por ahí y ¿sabes qué quiere decir eso? Que toca Ferros Manos, papi. Ferros Manos Locas, Adán Smasher para los amigos, es el primarca de los guerreros de hierro y el nerd más poderoso del imperio. Solo después de Vulcan, o sea, Ferrus es el segundo mejor herrero de la galaxia, capaz de crear las armas más tecnológicamente avanzadas de todo el imperio. Tanques con 40 cañones láser, espadas de energía, Nokia hace el triple de indestructibles. Se la mamó con el chiste de los Nokia. Tan real, tan común en su juego, tan artificial, que no parece extraño y así va con sus brazos de fierro, corazón de teflón y mirada de nylon. Bajas locas yo le pondría. No seas mamón. Ay, pero yo digo, se la mamó con el chiste del Nokia. Su legión pelean con el poder de la ciencia, los inventos locos y claro, martillos de 3 metros de altura. Frío como el acero, Ferrus es un titán de plata que hace replantearse al enemigo si tal vez fue buena idea existir en el lore de Warhammer 40.000. Y todo esto sonará muy cool, o sea, armas de última generación, implantes biónicos, brazos de metal, pero existe un pequeño problemita con nuestro Ferrus y su legión y es que básicamente a nadie le importa. O sea, cuando piensas en primarcas leales amados por el fandom, tenemos a nuestro angelito penchoncho o a nuestra barrita de chocolate y últimamente a este Julio César cósmico de Zahelders. Pero Ferrus como que no ha recibido mucho amor por el fandom, ni siquiera por la propia Games Workshop. Y es que cuando tu papel más relevante en el lore es morir en el segundo combate a manos de un trapito diabólico, como que la gente te pierde un poco el respeto. Pero como en este canal nos apropiamos de los personajes desamparados y además nos gusta demasiado el dinero, hoy hablaremos de nuestro querido Ferrus Manos Locas. Pues a pesar de ser más feo que un carro por debajo y tener el carisma de tu yo de secundaria, Ferrus es un amor de superhumano y hoy te haremos amarlo con el amor más puro que existe. Exacto, el amor a superhumano modificado genéticamente. Las aventuras espaciales de Ferrus Manos Locas comienza con su caída en el planeta Medusa apenas siendo un bebé. Medusa es un planeta extremadamente brutal incluso para la media de este universo, rodeado por géiseres, bañados por lluvias de ceniza y sacudido constantemente por terremotos que cambian la geografía del planeta. Medusa estaba hecho para acabar con los débiles, cuando Ferrus cayó en el planeta apenas siendo un bebé no tuvo la suerte de muchos de sus hermanos de ser adoptado por alguien, no. Ferrus recibió por sí solo las duras pruebas de Medusa. Apenas siendo un bebecito en pañales, Ferrus Manos Locas buscaba desafíos, pruebas y retos constantemente, volviéndose más fuerte con cada uno de ellos. Ferrus pasó toda su dulce infancia derrotando monstruosidades mientras tú veías que vendías al salir de la escuela. Ferrus hacía más y más fuerte cada día, hasta que ¡pum! casi se había convertido en el guerrero perfecto o casi casi aún le quedaba una prueba más. El boss final de su rom no era otro que Asinoth, la gran serpiente plateada, un arma viviente que se cree era de origen necrón y que había vuelto su desayuno a todo aquel que la había desafiado en el pasado. Pero eso estaba a punto de cambiar. Ferrus encararía a la gran bestia dándole una madriza legendaria que duró días y días. Y aún así, para sorpresa de Ferrus, el reptil era inmune a sus ataques. La necrodermis que envolvía a su piel hacía que sus puntos de vida fuesen intocables. Pero Ferrus, que era un genio en esto de matar cosas, tuvo una gran idea, tomando el cuello de la bestia y ahorcándola en pan macuro. Asinoth se derretiría en las manos de Ferrus, las cuales sufrirían una extraña transformación. La necrodermis de la bestia comenzó a poseer sus brazos y para cuando Ferrus se dio cuenta, sus manos de carne se habían ido y ahora tenía dos brazos metálicos y berrefacheros prácticamente indestructibles. Entonces, mejor no lo intenten en casa. Luego de su victoria y coronarse como el guerrero definitivo, Ferrus encontró otro hobby, la forja. Bajando tutoriales en WikiWow de Medusa, de alguna manera Manos Locas logró aprender el arte de la metadurgia. Digamos que Ferrus se convirtió en el Steve de Warhammer 40.000. Minando un poco por aquí, crafteando espadas de diamante, venciendo al dragón del Ender. Ferrus además era un tipo solitario, compartiendo sus conocimientos con los habitantes de Medusa, quienes pasaron de vivir en chozas a casas del primer mundo hechas de acero. Fueron buenos tiempos para Medusa, en especial para Ferrus, quien estaba un poco triste por no encontrar un rival a su altura, aunque eso estaba a punto de cambiar. Sin previo aviso, el emperador de la humanidad llegaría a Medusa buscando a su hijo perdido y luego andar de pueblo en pueblo preguntando en plan Hey, ¿no han visto un superhumano de 3 metros por aquí? Finalmente lo encontró, aunque las cosas no salieron tan bien como pensaba nuestro emperador. Cuando éste le contó a su hijo sobre su gran cruzada y que si conquistara el cosmos, bla bla bla, a Ferrus le sudó un poco lo que viene siendo la jugada a todo esto. En cambio, el primarca le daría otra propuesta. Si de verdad quería su lealtad, tenías que ganártela. ¿Cómo? Pues con concurso de bofetados. Padre e hijo lucharían al estilo de la bombón Z, con rayos láser, supervuelos, poderes psíquicos y medio planeta desbordándose a su alrededor. Ferrus había derrotado a muchos rivales en las planicies de su hogar, pero éste era un rival distinto. Con un poderoso golpe, el emperador le haría dar su render a su hijo y una vez derrotado, Ferrus pidió a su padre que fuese su maestro. Exactamente, Ferrus al ver al señor de 4 metros, un tiro entre tú y yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Exactamente! Ah, y por cierto, este, se me estaba olvidando esto. Pero parece ser que tuvimos un seguidor hace unas horas llamado René17Rip. Gracias por seguirme, amigos míos. Gracias de verdad. Y por cierto, no lo olviden, si todavía no me siguen, pues esperan. Háganlo de una vez, aprovechen. Con orgullo, el emperador se llevaría consigo a Ferrus al imperio. Lo entrenaría en las artes de la forja, en el combate y sobre todo lo nombraría el primarca de la décima legión. Bautizados en honor de su primarca, los manos de hierro. Porque bueno, a todos les gustan los brazos metálicos. Es como mis suscriptores en Pandro 97. ¡Oh, aleluya! Una vez iniciada la Gran Cruzada, Ferrus y su legión comenzaron su épica campaña de conquista, por la cual resaltaron por un par de cositas. Verás, Ferrus no solo era un guerrero implacable que resolvía sus dilemas a base de puñetazos biónicos. Ferrus resaltado por algo muy, muy particular, el crafteo. Si por algo es famoso Ferrus, es por su habilidad para la forja y la metalurgia. Ferrus es capaz de crear las armas y maquinarias más poderosas del imperio. Espadas de energía, gatling. Aunque esto no solo era gracias a sus skills, sino al poder de sus brazos biónicos. Estos permitían a Ferrus forjar prácticamente lo que quisiese, salvo, claro, amor de una figura paterna. Ferrus y su legión se hicieron famosos por su amplio armamento y por ser básicamente friki de la tecnología, los guerreros de hierro combatían con las armas más avanzadas. El equipo más pro que el imperio había visto, digamos que era algo así como técnicos de celulares superhumanos. Los manos de hierro eran guerreros brutales con una precisión quirúrgica y una voluntad de acero. Cada uno seguía el ejemplo de su primarca tanto en combate como su filosofía de vida. Que Ferrus ya te digo ahora que no era el tipo más agradable del mundo. La personalidad de Ferrus era una especie de reflejo de su planeta natal Medusa. Ferrus era un tipo rudo, brutal y frío como el acero, que evitaba las formalidades y anteponía sus objetivos ante todo. O sea, ¿por qué tener una vida social cuando puedes hacer martíos de 4 metros en tu cuarto? De ahí que su relación con otros primarcas fueran un poquito... regulares. Salvo por la excepción muy especial de nuestro malumo espacial Fulgrim. La relación entre Fulgrim y Ferrus fue en algún momento el bromance más famoso del imperio y del cual han salido numerosos fanfics y shippeos, los cuales no narraremos por la sanidad mental de nuestros suscriptores. Gracias por ello, Ignosa. Y por Dios, en serio. En serio. Miren, entiendo lo de la amistad, pero... Sí, estoy de acuerdo contigo. ¡No! No lo arruinen, por el amor de Dios. ¿Saben? Es irónico ver que la amistad de este... ¿Cómo se llama? De estos dos. O sea, el primarca más apuesto y el primarca más feo. Porque recuerden, Ferrus era considerado el más feo de los primarcas. Sí. Y de manera horrible. Estoy de acuerdo, Rona René. Lo arruinaron de manera horrible. Aunque bueno, si quieren leerlos, ahí están. Ferrus y Fulgrin eran mejores amigos, combatiendo juntos en miles de campos de batalla, complementándose el uno al otro, creando el dúo perfecto en las rankets de la gran cruzada. El propio Fulgrin daría el apodo a Ferrus por el que todos le conocerían en el futuro, la medusa. El por qué este Adam Smasher espacial se llevaría tan bien con Maluma es curioso. Ferrus era un tipo de pocos amigos, sin embargo, en Fulgrin encontraría una amistad de inusual. Un compañero, pero en especial un rival. Manos locas y Fulgrin competirían constantemente... Yo tampoco, voy a estar lo más lejos posible de eso. Para ver quién de ellos era el mejor. En una ocasión, ambos se retarían a crear el arma más perfecta, hermosa y letal posible. Encerrándose en la fragua de Ferrus, con el calor de las llamas haciendo sudar sus musculosos cuerpos, ambos hermanos empezaron a forjar. O sea, forjar metales, ¿no? Y luego de largas horas dando con el martillo, ambos crearon magníficas armas. Ferrus forja una poderosa espada llamada Filo de Fuego. Lo mismo con el arma que forjaría Fulgrin, el poderoso martillo de guerra digno de los dioses nórdicos. La mayoría de primarcas tenían una especie de competencia entre ellos. Algunos para ganarse el amor de papi emperador, otros por ver quién era mejor rompiendo cosas. Pero la rivalidad entre Ferrus y Manos era de las más sanas que había en este hermoso universo de alienígenas y superhumanos con esteroides. O al menos hasta que llegó Slanesh. Ya, llegaremos a eso. En la segunda parte, todo iba viento en popa para Ferrus. Abriría su clínica de arreglo de celulares. Sin embargo, había algo que atormentaba profundamente al primarca, la tecnología. ¿Recuerdan eso de que Ferrus y sus hijos eran frikis de la tecnología? Bueno, tal vez ese fanatismo comenzó a salirse un poco de control. Lentamente los manos de hierro comenzaron a despreciar la carne y su debilidad. Modificando sus cuerpos con mejoras e implantes a un ritmo bastante acelerado. Incluso siguiendo el ejemplo de su primarca, reemplazaban uno de sus brazos por un refachero implante biónico. Lentamente Ferrus y su propia legión se volvían esclavos de la tecnología. Y lo peor de todo, más máquinas que hombres. Ferrus era consciente de esto, pero no se quedaría de brazos metálicos cruzados. Una vez terminaría la gran cruzada, Ferrus destruiría sus propias manos de plata y acabaría con su dependencia de ellas. Manos locas devolvería la humanidad a sus hijos y los salvaría de la tiranía de las máquinas. Cueste lo que cueste, redimiría sus errores y traería un nuevo futuro a sus hijos y a él mismo. Pero, justo antes de que acabara la gran cruzada, boom. Toma traición de Horus y yo la herejía. Pero como sabrán, las cosas no iniciaron así como así. Horus planificó lentamente la destrucción del imperio. Reclutando a todos sus hermanos que obviamente le sigo a todo eso de traicionar todos sus valores y principios. Entre ellos, Fulgrin. Corrompido por los poderes oscuros, Fulgrin se pasaría al lado de los Aegis. Y una vez en él, Horus le asignaría una misión, reclutar a Ferrus Manos. Después de todo, si alguien podía convencerlo de unirse a la causa del caos, ese indudablemente era su hermano más amado y querido. Por alguna razón, Horus pensó que esto era una buena idea y Fulgrin confiado de sus habilidades diplomáticas también. Pero cuando Fulgrin confesó sus planes a Ferrus, bueno pues, como que no se lo tomó muy bien. Era el equivalente a descubrir que tu hermano era un furro que le gustaba el sadomasoquismo. Con su persona de todo y consumido por la ira digna de un dios de la guerra, Ferrus intentó detener a Fulgrin, pero en su huida Maluma lograría noquearlo, robando su poderoso martillo Rompeforjas. Indignado por esta ofensa, Ferrus juraría acabar con su hermano y con la herejía. Luego de eso, llegaría la batalla conocida como el Desembarco de Eastbound. Luego de que el imperio se enterara de la traición de Horus en Eastbound 3, iniciaría un contraataque épico. Aquí las legiones de salamandras y la guardia del cuerpo, y en especial los manos de hierro, se unieron para acabar con los traidores. Encima estaban esperando refuerzos, así que la victoria era pan comido. En un épico combate, las legiones marcharon contra los traidores. Burkan barrió con su martillo a los herejes. Corvus y su cuerpo llegaron de los cielos y descuartizaron a las filas enemigas. Y en el centro estaba Ferrus, haciendo temblar los cimientos de la tierra con su arma. Ansioso por encontrarse con Fulgrin, la batalla estaba decidida para los leales. Pero cuando llegaron los refuerzos, se ocurriría algo atroz. Las supuestas fuerzas de refuerzos dijeron, creía que éramos leales. No, pues en realidad éramos dios. Y comenzaron a masacrar a sus propios hermanos en uno de los actos más tristes de todo Warhammer 40.000. Burkan y Corvus no tuvieron más remedio que huir. Pero Ferrus, madre mía, Ferrus estaba más enfurecido que tu mamá cuando tomé tus notas de matemáticas. Y en vez de huir, Ferrus y su legión quisieron quedarse, avanzando entre las filas enemigas hasta encontrar a su objetivo. Fulgrin estaba allí, corrompido por los dioses oscuros, transformado en una vil sombra de lo que un día fue. Los propios hijos del emperador habían sentido el toque del caos como ninguna otra legión. Y ahora eran abominaciones sin piel que te decían, uu, uu, y ya metes kudasai cuando los golpeabas. Ferrus encaró a su hermano caído y entonces desencadenaría un duelo épico en las arenas de Eastbound 5. Brutalidad contra estilos se enfrentarían, heteronormativismo contra metrosexualidad. Ferrus por momentos se impondría aceptando golpes letales al traidor. Sin embargo, cuando la victoria estaba en sus manos, Fulgrin fue más rápido. Fulgrin decapitaría a su hermano sosteniendo su cabeza en gesto de triunfo. Pero algo tocaría el corazón de Mr. Trapito. Al ver el gran pecado que había cometido y en la monstruosidad que se había convertido, Fulgrin se rompió en mente y espíritu. Por momentos solo quiso morir y alejarse del dolor. A lo que el demonio de su espada diría, Man, si te dejas poseer tu cuerpo no tienes por qué sufrir. 100% real no fake. Fulgrin dejaría entrar al demonio y justo contra sus planes, el demonio tomaría total control de su cuerpo mientras el pobre Fulgrin era consciente de todos sus actos y aberraciones. Fulgrin se llevaría de recuerdo la cabeza de su hermano caído y desde ese día los manos de hierro arden en las ascuas de la venganza por su amado primarca caído. Pero a pesar de su ira, la historia de Ferrus terminó hace mucho, para nunca volver jamás. O tal vez no, después de haber visto un par de nuestros videos, notarás que Games Workshop le gusta dejar un suspense, el paradero de los primarcas leales desaparecidos o supuestamente muertos. Ya sabes, por si en algún futuro hace falta un épico regreso para vender más figuritas. Que todos amamos, o por lo menos la gente que tiene dinero para las figuras. Algunos paraderos están más claros que otro y Ferrus, bueno, muy vivo no está. De hecho, fue la primera muerte de un primarca en la herejía y la única que realmente está confirmada de primera mano. Como se narra en el libro de Fulgrin, sin embargo, en los eventos finales de la herejía, ocurrió algo extraño. Luego de que Manus intentara avisar a su padre sobre los malvados planes de Horus, este abriría accidentalmente un portal por el cual miles y miles de demonios atacarían Terra. Desencadenando un conflicto secreto conocido como la Guerra de la Telaraña, donde nuestro emperador, junto a Custodes, hermanas del Silencio y un par de amicotes, se enfrentaron a estos demonios y cuando la cosa se puso fea, el emperador invocó a las legiones de los condenados. Un ejército misterioso y brutal conformado por las almas de marines muertos. La legión de los condenados merece su propio video aparte. Sí, hay algo extraño en el lore de estos tipos. Pero lo interesante de su aparición en la Guerra de la Telaraña fue uno de sus miembros. Se cuenta que liderando la fuerza de los caídos se encontraba un gigante con una figura de un primarca decapitado que con su martillo lanzaba por los aires a los demonios y hacía estremecer la realidad misma con sus golpes. La identidad de este primarca fantasma es más que un misterio. Podría ser o no nuestro querido Ferrus. Después de todo, ¿cuántos primarcas sin cabezas conoces? Pero algo nos dice que en efecto el espíritu de Ferrus aún sigue peleando por el imperio buscando venganza contra los traidores. Ah, la identidad de los condenados. ¿Saben? Y de hecho yo digo, si van a resucitar a Ferrus, creo que su papel no solo va a ser eso de vengarse contra Fulgrim, sino que también va a ir a pelear contra los tiránidos. Es decir, ya como dije, ahorita los tiránidos son la mayor amenaza y necesitan literalmente todo el músculo que se les pueda. Así que sí, podría Guilliman decir, Oye, Ibrain, ¿podrías por favor resucitar a mi hermano Ferrus? Él podría ayudarnos a pelear contra los, este, ¿cómo se llama? Contra estas amenazas insectoides. Y pues sí, así podría regresar Ferrus Manos y tener un papel un poco más activo. Por decirlo así. A ver. Veamos. Oru. A ver. Existe un necrón que es capaz de vencer al Imotec, el señor de la tormenta. El necrón con Alzheimer. ¿En serio? Ah, pues tiene sentido, porque él técnicamente sería como la mentalidad de un orco. Olvidaría su plan y haría uno nuevo inmediatamente. A ver. Bueno, a ver. Como dije, solo vamos a ver tres videos, porque algunos de estos son un... Algunos de estos videos son unos un poquito más largos. Vamos a ver... Ah, ok. Este es uno que honestamente es un misterio para mí. Alfarius. En tres, dos, uno. Oye, si te gusta el contenido de este canal y quieres ayudar en que los creadores que hay detrás no muramos de hambre, ahora está creado un Patreon para apoyar el canal. Hay diferentes tiers con diferentes beneficios, así que nada, pásate por ahí y déjanos tu asqueroso dinero. Recuerda, el imperio necesita de tus tributos. En Warhammer 40.000 hay muchos personajes odiados. Personajes que con solo mencionar su nombre, sientes como un deseo inaguantable de romper cabezas, invade todo tu cuerpo. Y personajes así tenemos de sobra. Erebus, Fulgrin, Lucius, Fabius Bile. Pero el día de hoy venimos a hablar del ser más repugnante, más asqueroso, repulsivo y odiado de todo este universo. Así es, hablamos del Orgal Aureliano, el primarca de los portadores de la palabra. Hola, latinoamericanos promedios. Yo soy Alfarius. Ese señor con sombrero es Alfarius. Todos somos Alfarius y esto es Alfarius TV. Tu canal sobre superhumano modificado genéricamente favorito y el día de hoy les traemos un video muy, muy especial. Warhammer 40.000 es una fábrica de memes. Vulcan vive. Comunistas en mechas espaciales. Y por supuesto, nuestro favorito. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que sí es un meme. Sí, memes para todos los gustos. Miles y miles de imágenes de texto sobre herejías y eldar chichonas capaces de alegrarte el día. Pero si llevas el tiempo suficiente en esta comunidad, sabrás que hay un meme por encima del resto. Memes, el DNA de la sangre. Sí, uno que te perseguirá allá donde vayas. Foros, tiros de Twitter, comentarios. Un meme que ha marcado la comunidad. ¡JURIE! ¿Qué onda? Un meme lleno de poder, capaz de desatar el chip con una sola y sencilla frase. Yo soy Alfarius. Si eres nuevo en el fandom seguramente dirás, pero chicos, ¿quién es Alfarius? Pues sencillo, este señor de acá es Alfarius, este señor también, aquel otro lo es, tu vecino, tu gato, yo soy Alfarius. ¿Confundido? Créeme que ese es el punto de toda esta historia. Primarca de la legión número 20 de varines espaciales y uno de los seres más misteriosos de Warhammer 40.000, Alfarius es el Among Us de este universo. El meme supremo jamás creado por el fandom. El dios diforme del chipos. ¿El por qué? Pues sencillo. Alfarius es Alfarius. O sea, un día contamina la semilla genética de los hijos de Corvus y al otro le echa una manito al imperio. Nuestro muchacho es extremadamente misterioso y aunque oficialmente parte del caos, nadie, absolutamente nadie, salvo Alfarius, conoce sus verdaderas intenciones. De hecho, durante muchos años, su lore fue tomado como un meme. Y de hecho, te reto a spamear Hidra Dominatus en los comentarios para que veas lo que pasa. Pero, todo esto es hasta hace muy poco. Con el lanzamiento del libro Alfarius, la cabeza de la Hidra, un título que nos cuenta la historia del origen del Primarca, así como los primeros pasos de la legión Alpha, creando memes por toda la galaxia. Se nos revelaría jugosos secretos sobre ambos, todo narrado en primera persona por el mismísimo Alfarius y tras venderle nuestra alma a Tenge por conocimiento, decidimos traerte un video muy, muy especial. Aquí vamos a contarte todo. Y cuando decimos todo, nos referimos a todo. Secretos, teorías, historia, color favorito de calzones. Una vez termines este video, no vas a parar de spamear Hidra Dominatus en la caja de comentarios o, no sé, en el chat de tu ex. Hoy, yo, Alfarius, nosotros, Alfarius, vamos a contarte la historia de Alfarius. Pero espera, señor Alfarius, si yo soy Alfarius, usted es Alfarius, y ese que va por ahí caminando es Alfarius, entonces, ¿quién está viendo este video? Es mi hermano Spiderman. Los secretos de Alfarius y la legión Alpha se remontan al proyecto Primarca. La telenovela espacial sobre divorcios e hijos abandonados más famosa de la galaxia, la historia que todos aman y adoran. Excepto cierta perpetua por ahí. Como sabrás de sobra, cada Primarca tenía sus propios dones, habilidades y poderes. Sin embargo, de entre todos ellos, había uno muy especial y que ya podrás intuidir quién. Como sabrás, en el 99% de los casos, los bebés no hablan. Ya sabes, dicen guaguaguá o pandro se copia de J. Ulen y esas cosas. No es por tirarle hate a los bebés, pero muy listos no son. Aún así, el bebé Alfarius sí que era listo. Muy, muy listo. De hecho, desde el mismo momento de su creación, Alfarius era autoconsciente. Él sabía quién era, qué era y cuál era su propósito. Pero luego del pequeño accidente que volvió a todos los Primarcas personajes desbloqueables a través de la diformidad, muchos de los recuerdos y memorias de Alfarius se perdieron. Al final, solo quedarían imágenes, impresiones, voces reclamándole en la oscuridad del cosmos, galaxias de colores imposibles pasando ante sus ojos y luego de su viajecito por la diformidad, ¡boom! Su cápsula caería en un lugar extraño, desconocido. Él mismo nos cuenta cómo su primer gran recuerdo fue estar sentado en el polvo bajo un cielo nublado, asaltado por unos dientes invernales. Estaba confuso, perdido, apenas conservaba sus viejas memorias salvo una cosa, su nombre. El cual se repetía a sí mismo una y otra vez para nunca olvidarlo. Pero él sabía que no tenía importancia, su nombre era una herramienta, un identificador carente de poder, un punto de partida para usarse cuando sea conveniente y para descartarse cuando no. Entonces, en el corazón de aquel mundo desolado, el niño pronunciaría las que serían sus primeras palabras. Yo soy Alfario. Pero ese momentazo se vería arruinado por la llegada de unos saqueadores en sus vehículos repacheros, quienes vinieron atraídos por el impacto de la cápsula de nuestro primarca al caer, descubriendo que el objeto en cuestión era tecnología imperial, la cual, mira tú, se podía vender a un muy buen precio en el mercado negro. Alfario se ocultaría de los saqueadores, pero antes de que se pusieran a celebrar con unos bailecitos del Free Fire, ¡Bum! Una nave en forma de majestuosa águila imperial iluminó los cielos y de ella descendería un gigante, un coloso de armadura dorada, bañado en un aura divina que en un solo instante aniquilaría a los saqueadores en una poderosa explosión de fuego y muerte. Y entonces, Alfario se reencontraría con él, el glorioso padre de la humanidad, su padre genético, quien estaba inundado por la alegría al haber desbloqueado a uno de sus hijos perdidos. No, pero no a cualquier hijo perdido, al primero de todos ellos, y no en cualquier parte, sino en la mismísima terra. Sí. Alfario no había caído en un planeta distante de la galaxia, sino en la casa de la humanidad. ¿Qué? Sin embargo, su identidad, su descubrimiento sería mantenido en absoluto secreto. ¡Espera! ¿Él seguía en terra? O sea, él no voló a ningún otro lado. ¿Él seguía en terra? Sí, no manches. ¿Cómo pasó? O sea, esto sí es raro. Sí, es lo que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, todos los demás primarcas terminaron en otro lado de la galaxia. ¿Cómo carajos? Alfarius y Omegon, obviamente, fueron los únicos que no se movieron, que quedaron en terra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? ¡Dios! Ok, vamos a seguirle porque esto ya se está poniendo interesante. Uno de los más grandes de todo el imperio. Y justo ahí es cuando la cosa se pone interesante. Como sabrás, todos estamos acostumbrados a oír que Horus es el primer hijo encontrado por el imperio, el elegido del emperador, el baby shower de la galaxia. Pero no, mucho antes del descubrimiento del calvo diabólico que una galaxia patricida, Alfarius ya había sido encontrado. Él estuvo ahí desde el inicio y al ser el primero, Alfarius tuvo sus privilegios. Sí. Nuestro Among Us sería entrenado por nada más y nada menos que Malkador, el Sigilita, la mano derecha del emperador y su administrador de Discord, su bro de bros. De hecho, Malkador sería la primera persona en dirigirse a sus aposentos y en dirigirle una palabra. Nuestro querido Leman Rush solía decir en tono de burla que Malkador era un fragmento del espíritu de su padre que se encargaba de las tareas aburridas. Ya sabes, papereo, cuidar a sus hijos, darles amor paternal, etcétera, etcétera. Y entre esos hijos estaba el mismísimo Alfarius. El Sigilita sería su tutor personal, su sensei y su maestro Sifu, quien lo criaría, pero sobre todo le explicaría su propósito, su misión y el sentido ante el que giraba toda su vida. Entonces, yo soy tu maestro. Alfarius no era como cualquier otro primarca, otro conquistador, otro guerrero o otro burócrata. Alfarius era algo más, mucho, mucho más. Pero mejor citemos las palabras del propio Malkador. Tú no eres visible, tú eres el escudo del imperio, la espada en la oscuridad, el arma que nuestros enemigos no esperan porque estarán centrados en nosotros. Harán lo necesario para preservar lo que hemos construido incluso sin órdenes. Entrenado por el maestro más poderoso de la galaxia, Alfarius crecería como Litachi Uchiha del imperio, su guardián secreto, el sentinelo oculto de la humanidad. Pero uno no se vuelve Litachi del imperio así como sí, no. Malkador enseñaría toda clase de trucos rotísimos a su pupilo. Constantemente, ambos jugaban al requisidio, la versión guarjamera del ajedrez. Y esto que tienen de interesante, pues bueno, en un inicio Alfarius le ganaría a Malkador, pero en las siguientes partidas el maestro leería sus pensamientos y anticiparía sus jugadas. Ahí es donde el Sigilita le enseñaría sus trucos. Malkador le mostraría cómo ocultar sus pensamientos, cómo confundir a visitantes inesperados en un torrente de pensamientos sin sentido prácticamente indescifrables. Pero el mayor poder de Alfarius no era tener un antivirus mental instalado, sino uno realmente roto, algo que lo llamaría Sudón. Verás, nuestro Among Us tenía la capacidad de hacer cosplay de cualquier ser en la galaxia. O eso parecía. Alfarius podría alterar la imagen que las personas tenían de él. Si Alfarius lo desearía, podría lucir como una waifu o como un guerrero ultrapoderoso de 5 metros. Encima, su tamaño era menor que el de un Primarka estándar, lo que facilitaba aún más su supercamuflaje. Este Primarka, de hecho, andaba como si nada en el Palacio Imperial sin que nadie sospeche de su identidad. Alfarius podría estar en tu baño y no te darías cuenta. De hecho, Malkador le pondría una dura prueba para comprobar qué tan eficiente era su pupilo en las artes del engaño y el cosplay. Eres el secreto de secretos. No tienes uso si no actúas. El emperador se había revelado al mundo porque debía serlo. Él es visible. Constantine Baldor es visible. Este no sabe de ti aún. Veamos cuánto tiempo puedes mantenerlo. Sin embargo, Alfarius no está contento con solo ir en modo sigilo a buscar café en las narices de Constantine Baldor. No. El Primarka ansiaba a probarse a sí mismo con una tarea digna. Después de todo, ¿Quién puede conocerse a sí mismo si jamás ha luchado? Alfarius escogería la misión más complicada de toda la galaxia e infiltrarse en el Palacio Imperial desde fuera por sus propios medios. Usando su ingenio, mentiras y sobre todo su cosplay. El Primarka elaboraría un plan perfecto lleno de traiciones, sigilo y muchos, muchos plot twists en el que se colaría en un cargamento de armas que iba directo al Palacio Imperial y una vez logró colarse a los Solid Snake ¡BOOM! Alfarius asesinaría a un Custodes con su propia lanza robando su arma y consiguiendo la fachada perfecta. ¡Sigilo 10 de 10 mi rey! Y mira tú, mientras surgaba en el canal de comunicaciones de los Custodes, una jugosa noticia llegó a sus oídos. El Emperador llegaría en unos minutos al Palacio Imperial luego de una larga jornada laboral. Acompañado de Malkador y el poderoso Constantine Baldor, señor de los Custodes. Papu de papus y qué mejor manera de demostrarle al Emperador las brechas de seguridad del Palacio que asesinando a su guardaespaldas personal frente a sus socios. Cuando el Emperador y Baldor descendieron por la nave, el Custode sintió que algo andaba mal, muy mal. Y antes de que se pusiera a hacer preguntas, una lanza de energía salió disparada hacia él, quien la frenaría usando sus instintos superhumanos. Baldor correría hacia su agresor, quien se había despojado recientemente de sus disfraces de Custodes, vistiendo una larga túnica negra portando en sus manos el símbolo de su crimen. Baldor montaría en una cólera digna de un dios de la guerra y correría a enfrentarse al pobre infeliz que había invadido el Palacio Imperial y asesinado a uno de sus guerreros. Y ante la mirada sorprendida de Malkador y el Emperador, daría lugar a un duelo de proporciones legendarias. ¡Ah, su madre! Y seguro dirás, Constantin Baldor, MVP de la partida, GG al minuto 15. Y razón no te falta, Constantin Baldor es uno de los guerreros más formidables del imperio, o mejor dicho, de la galaxia entera. Incluso un primarca la tendría difícil para batirse en un duelo contra él. Pero no estamos hablando de cualquier primarca, Alfarius era como una serpiente, una bestia de movimientos gráciles y coordinados que con su lanza envolvió a Baldor en un baile mortífero. Uno que por primera vez en muchos años alguien hizo sudar al campeón del emperador. El combate estaba extremadamente reñido, pero antes de que hubiese un ganador, Malkador frenaría el duelo. Nuestro abuelito Malkador se pondría un poco furioso por la osadía de Alfarius, pero con un gesto le confirmaría que en efecto había superado la prueba. Entonces Baldor se erguía ante el primarca, aquel joven que había logrado lo que muchos otros hubiesen imaginado y solo alcanzado a preguntarle quién o qué era. A lo que Alfarius respondería con una simple afirmación. Yo soy Alfarius. Ahora entiendo el meme. Pero este tren de teorías locas y plot twists se seguiría poniendo interesante. La verdadera gran oportunidad de Alfarius para cumplir su destino llegaría con la Gran Cruzada, donde las legiones, los gloriosos marines espaciales, marcharían para conquistar la galaxia para la humanidad. Pero qué tal si te dijera que hubo una legión activa mucho antes que cualquier otra que ya conoces. Una que tres años antes del descubrimiento del supuesto primer primarca Aurus ya había conocido a su comandante y estaban haciendo sus misiones ultra secretas. Así es, hablamos de la legión fantasma. Los hijos genéricos de Alfarius que muchos años después serían conocidos por un nombre que haría estremecer a toda la galaxia. La legión Alfa. Nuestros chicos son posiblemente la legión más misteriosa y letal de todo el imperio de la humanidad. ¿Recuerdas todo eso de ser la espada en la oscuridad y los agentes secretos del imperio? Alfarius y sus hijos se convirtieron en eso y más, mucho más. La legión Alfa estaba en todas partes. Estos tipos tenían agentes infiltrados en prácticamente todas las legiones. Conocían los secretos de todos. Su historial de Google, sus perfiles de roleplay, ellos lo sabían todo. La legión tenía ojos y oídos en todas partes. De hecho, Alfarius y sus muchachos estuvieron ahí en el descubrimiento de cada primarca, infiltrados bajo miles de rostros, mientras el imperio descubría a cada hijo del emperador. Excepto Amgron, pero Alfarius se alegró bastante de no haber estado ahí. Lionel Johnson, Lemon Rush, Vulcan... Alfarius siempre estuvo ahí observando oculto y a pesar de que la Mongoose quería revelarse a uno de sus semejantes y qué sé yo, hablar de cosas de sus espadacierras favoritas, Alfarius se aferraría a su misión principal. Pero vamos a dejar un poco las fumadas y vayamos a lo que muchos quieren oír, la gran cruzada. El papel de la legión Alfa y su primarca en la campaña más gloriosa del imperio es muy pero que muy interesante y creemos que no has oído nada como lo que hacen estos tipos. La legión Alfa no son berserkers, magos rotísimos o constructores del Minecraft, pero sí que tienen un superpoder capaz de hacer temblar a toda la galaxia. Y ahora entenderás por qué. Empecemos por dejar claro que la legión tiene dos leyes fundamentales. Número uno, todos eran Alfarius. Número dos, aquel que niegue serlo definitivamente lo es. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que todos somos Alfarius. El primarca tenía la creencia de que si derrotas al líder enemigo su ejército lentamente se desmoronaría. Por lo que Alfarius se camuflaba constantemente como un astartes más. Y a su vez estos se hacían pasar por él. Los mismos astartes se hacían modificaciones faciales para parecerse más a su primarca. Encima tenían un oscuro ritual donde bebían una mezcla de sangre y otras sustancias para que les permitiera hacerse pasar con más facilidad por Alfarius adquiriendo varios de sus recuerdos. Aunque a pesar de todo Alfarius tenía sus favoritos como que el Silonius Matías Herzog y en especial Igor Peck que ya hablaremos de él más adelante. A ver, pero matió de sangre y otras sustancias para que les permitiera hacerse pasar con más facilidad por Alfarius adquiriendo varios de sus recuerdos. Aunque a pesar de todo Alfarius tenía sus favoritos como que el Silonius Matías Herzog y en especial Igor Peck que ya hablaremos de él más adelante. Pero en resumen yo soy Alfarius tú eres Alfarius todos somos Alfarius. La legión Alfa era extremadamente letal gracias a su naturaleza misteriosa y hermética. Los hijos de Alfarius pasaban meses recopilando información de sus objetivos infiltrando a sus agentes y muchas veces ni siquiera combatían. La legión no lo necesitaba. Creando descontento en la población y organizando golpes de estado sembraron el caos. El camino Claro, ellos eran los que hacían el trabajo sucio. Vestidos con armaduras azul celeste bordeadas de escamas portando el emblema de una hidra de tres cabezas en sus hombros la legión Alfa emergía de entre las sombras en ese momento no conocería su nombre su origen ni sus intenciones ellos llegarían y arrasarían tu mundo en cuestión de horas en completo silencio sin que nadie conozca tus gritos ni súplicas. Mundos y mundos caían ante los fantasmas del imperio nuestros chicos eran tan buenos en su trabajo que en sus ratos libres ayudaban a otras legiones en secreto ¿tenías problemas con la conquista de un mundo? Tranquilo los Among Us te hacían en la mitad del trabajo de gratis. Estos tipos eran tan cool que aceptarían en su mayoría a los renegados de otras legiones parias huérfanos desechados por su sangre a los cuales Alfarius tomaba y adoptaba como sus propios hijos pero esto no era exclusivo de marines este gesto se extendía incluso a los humanos como sabrá muchas legiones no tenían muy buena opinión de nosotros pobres homo sapiens pero el primarca de la legión Alfa no pensaba así para él los astartes los primarcas eran medios para un gran fin la galaxia nos pertenecía a nosotros los simples mortales el Among Us tenía tanta fe en nosotros que incluso tenía humanos en su consejo personal donde su opinión era igual tan desrespetada que el resto de los grandes comandantes así que si te habías quedado sin trabajo y querías ganar un extra la legión Alfa era tu lugar aquí te daría un propósito un hogar y sobre todo un nombre todos eran uno y nada a la vez todos eran Alfarius sin embargo al vivir tanto tiempo en soledad ocultos de los ojos del mundo Alfarius se sentía vacío como si faltara una parte de su ser pero pronto nuestro primarca descubriría que esa parte ese fragmento de su alma estaba más cerca de lo que creía en el planeta bolda beta durante una serie de conflictos conocidos como los xenocidios mira no voy a pronunciar esa mierda te voy a poner xenocidios ranta ustedes lo ven lo leen así se conocían eso yo no lo voy a pronunciar Alfarius sentiría ese fragmento hasta que al final lo encontraría vestido con una armadura azul celeste bordada a escamas portando una lanza en sus manos nuestro primarca lo encontró su hermano perdido su gemelo y cuando Alfarius preguntó su nombre este solo alcanzó a responder yo soy Omegon confundido ¿no? tranquilo ahora te explicamos el por qué Alfarius se había encontrado con alguien exactamente igual a él lo que hace que en vez de 20 primarcas hubiesen 21 es más simple de lo que parece Alfarius y Omegon eran uno solo un alma en cuerpos distintos mitades de una misma esencia primordial que fueron separadas durante su viaje en la diformidad siendo apenas niños ambos eran parte de un mismo ser gemelos perfectos el alfa y el omega finalmente reunidos ambos primarcas dirigieron la región desde las sombras pero no podía mantenerse su presencia en secreto para siempre todos sabían que habían 20 primarcas solo quedaba uno por ser descubierto los gemelos entonces tomarían la decisión de revelarse al mundo más específicamente al primarca Horus Alfarius infiltraría en su nave quien lo recibiría con amor y alegría ¿quién es mi hermanito perdido? ¡ay! ¿quién es mi hermanito perdido? Alfarius pasó unas vacacioncitas con Horus y luego sería enviado a Terra para celebrar su supuesto descubrimiento y una vez se volvieron oficialmente parte del imperio salvo Omegon quien seguiría manteniendo su existencia en secreto no muchos primarcas se alegraron de tener Alfarius en su equipo Gibyman por ejemplo no confiaba en lo más mínimo pero si alguien lo detestaba bueno seamos honestos que tu hermano no haya mostrado su existencia hasta mucho después si es para dudar como nada en el mundo ese era Rogal Dorl quien lo odiaba profundamente por su naturaleza sus tácticas cobardes y engañosas el hate de Rogal fue tanto que el mismísimo Alfarius se tiltearía y haría entrenar más y más a su legión ahora con el triple de cuentas fakes y lanzas para callarle la boca Alfarius si pero lo malo es que Rogal Dorl era el campeón de Among Us él detectaba al impostor de inmediato sus gemelos siguieron pasando conspirando y haciéndoles spam a las cuentas de todos sus hermanos hasta que un suceso alteraría el curso del destino para ellos y para la mismísima galaxia dos años antes de iniciar la herejía los hermanos se encontrarían con una extraña organización conformada por senos y perpetuos la cual merece sí o sí su propio video pero digamos que estos señores eran una pandilla de frikis de las profecías cuya gran motivación es destruir el caos este variopinto equipo era la cabala quienes revelarían a los gemelos dos profecías unas que guardaban unas oscuras e impactantes verdades en su interior en una de ellas Horus había traicionado al imperio volviéndose a los pobres oscuros aquí Alfarius apoyaría al emperador sin embargo Horus lograría su objetivo pero terminaría arrepintiéndose de sus actos y acabaría por erradicar a la humanidad y al caos mismo no obstante en la otra visión Alfarius se uniría a Horus dando como resultado la derrota del traidor por el emperador quien quedaría en un estado deplorable salvando a la humanidad por otros 10.000 años de explosiones tiránidos y cubanos espaciales los gemelos no se creyeron este horóscopo loco en un inicio pero dos años después la profecía se cumpliría Horus había vuelto el campeón de los poderes oscuros y viajó para encontrarse con su hermano Alfarius ofreciéndole unirse a su bando acabar con el falso emperador y destruir todo su imperio de mentiras waifus y caballeras perfectas y Alfarius asentaría lo hiciste pero ok esto es algo que voy a decir es sorprendente si ya me habían espoileado un poco de este detalle pero aún así me sorprende que de hecho le profetizaran que si él traicionaba al emperador la humanidad sobreviviría pero si se mantenía leal la humanidad estaba condenada debo de decirlo es impresionante pensar que este hombre tuvo que ser un traidor para salvar a todos es irónico o sea este es el único creo que entre el bando de los traidores este es el único primarca que traicionó no por odiar al emperador sino por salvarlo es una ironía enorme en serio no sé ni siquiera por dónde empezar a hablar de esto es decir todos los demás primar todos los otros ocho traidores tenían sus razones lo odiaban este como se llama se le cayó su ídolo este como se llama no les no les este como se llama papi no les dio el regalito que querían pero al farius traicionó por lealtad al emperador wow les robó la kill exactamente si o sea y yo digo esto es increíble o sea que este que al farius tuviera que ser traidor para salvar al emperador suena contradictorio es increíble pero es increíble que se fuera realidad wow espera espera porque al farius o sea yo me uniría al caos bueno eso tiene una muy muy buena explicación pero ahora no es el momento de los plot twists locochones quedémonos con que una vez en el team hereje al farius estaría muy presente durante toda la herejía empezando por unos hechos más que conocidos el desembarco de eastbound 5 los primarcas acabarían con los leales para luego desaparecer sin dejar rastros y por si no fuera poco al farius o en este caso omegon se dedicarían a arruinar las vidas de corbus corax tras los eventos de eastbound 5 el emperador otorgó los secretos de la creación de astarte luego de que la mitad de los hijos de sus hijos se fueran al server de la vida pero ups un omegon salvaje aparecería al farius 2.0 causaría una rebelión en el planeta natal de corbus y mientras este estaba entretenido sofocando las revueltas omegon robaría la semilla genética y contaminaría las restantes con sangre demoníaca y discos de metalcore volviendo a los hijos de corbus mutantes demoníacos en forma de cuervos omegon escaparía con el secretito de hacer nuevos ideos marines para la legión un grandillo para el chip sin duda pero orus no quería que al farius monopolizara el mercado de la creación de astartes así que exigió darle la semilla al genetista fabius baird pero al farius lo turbo trolearía de nuevo otorgándole viales corruptos mientras él se quedaría las copias originales tiempo después nuestro among us enfrentaría al mismísimo lemanrash y sus lobos espaciales y por si no te creías lo roto que estaba al farius cuerpo a cuerpo nuestro among us derrotaría al rey de los furries y pudo haberlo ejecutado de no ser por la llegada de los ángeles oscuros para acarrearles la partida en serio ojo a partir de esta parte porque llegó el momento fumada a partir de este punto las acciones de la legión y sus primarcas se vuelven muy muy confusas y caóticas en una ocasión al farius aparecería nuevamente disfrazado de un comandante de los manos de hierro charak meduzón su disfraz era tan pero tan bueno que charak convencería al comandante cadintir de los manos de hierro para atacar a la legión alfa al final como miembro de la legión alfa y pelearía contra esta legión salvando a los leales espera aguanta aguanta para hacer esto el triple de confusos durante las preparaciones para invadir el sistema solar por las fuerzas traidoras y finalmente atacar terra uno de los gemeros intercambiaría cuerpo con su bibliotecaria Kely Silonius mientras este último se infiltraría en el mismísimo palacio imperial para una misión la cual te revelaremos más adelante y durante el viaje de regreso ocurriría la batalla de plutón donde Rogaldorm estaba atacando una fortaleza de la legión alfa en la órbita de este planeta aquí el mismísimo alfarius enfrentaría al guardián de terra Rogal su odiado nemesis ambos lucharían a muerte en un épico combate la hidra contra el escudo del emperador sin embargo contra todo pronóstico en el clímax de la pelea Rogal mataría alfarius exacto así como lo oyes o tal vez no lo que sucedió aquí no estaba para nada claro y mucho se ha especulado sobre lo que pudo o no pudo haber sucedido si pero recuerden Rogaldorm acertó dos veces de dos quien era el verdadero alfarius a ver si de hecho creo que si vamos a tener que regresarle tantito porque esto la verdad si es confuso a ver Gadintir de los manos de hierro para atacar a la legión alfa al final el mismo se revelaría como miembro de la legión alfa y pelearía contra esta legión salvando a los leales espera aguanta aguanta para hacer esto el triple de confuso durante las preparaciones para invadir el sistema solar por las fuerzas traidoras y finalmente atacar terra uno de los gemelos intercambiaría cuerpo con su bibliotecaria Kely Silonius mientras este último se infiltraría en el mismísimo palacio imperial para una misión la cual te revelaremos más adelante y durante el viaje de regreso ocurriría la batalla de Plutón donde Rogal Dorn estaba atacando una fortaleza de la legión alfa en la órbita de este planeta aquí el mismísimo alfarius enfrentaría al guardián de terra Rogal su odiado némesis ambos lucharían a muerte en un épico combate la hidra contra el escudo del emperador sin embargo contra todo pronóstico en el clímax de la pelea Rogal mataría alfarius exacto así como lo oyes o tal vez no lo que sucedió aquí no estaba para nada claro y mucho se ha especulado sobre lo que pudo o no pudo haber sucedido pero es sabido que el mismísimo Megón había sentido su muerte su otra mitad se había ido encima su memoria con que Rogal tenía la capacidad de saber quién era el verdadero alfarius sin embargo nunca reveló a nadie que lo había asesinado sospechoso pero tiempo después en la reunión de Ullanor por las fuerzas traidoras estas primarcas se unirían en un épico party herético para planificar el asedio a terra y ¡boom! ganar la herejía pero entonces en medio de la fiesta apareció alguien un guerrero de armadura celeste que decía él mismo ser alfarius este le entregaría a Horus un plano detallando todas las defensas de terra y luego le rompería una vaga y le arrojaría enfrente de Horus Abaddon exigió que Horus lo matase por su insolencia sin embargo nunca lo hizo para este punto del video seguramente tendrás muchas muchas preguntas a medida que avanza el video las acciones de alfarius y omegón y su legión siguen poniéndose aún más confusas si la verdad si si mirásemos todo muy muy detenidamente es casi como si todo formase parte de un gran plan como si cada una de sus acciones contribuyesen a mover los engranajes de una inmensa maquinaria y hace unos años el video podía haber acabado justo en esta especie de punto sin retorno pero con el lanzamiento de la primera parte del fin y la muerte en los que nos narran los eventos finales en la herejía ahora tenemos una respuesta si plot twist mi rey durante la sedia a terra el gran combate que decidió el fin de la herejía con los traidores enfrentándose a los leales en el corazón mismo de terra justo debajo de sus pies en las profundidades del palacio sin que nadie supiese de su presencia se encontraba Igon Peck miembro de la legión alfa junto a los perpetuos Johan Gramaticus y durante una charla que tenían ambos Igon nos contaría una revelación estremecedora al principio de la herejía la legión alfa hizo preparativos crearon caminos vías de escape dentro del palacio de los cuales Rogald Dorn conocía su existencia lo cual vuelve esto aún más sospechoso pero tal y como suena la legión estaba ayudando al imperio en otra ocasión por eso no queda ahí recuerdas cuando Key Silonius había viajado a terra para una misión secreta pues esta consistía en dejar armas equipamientos y miembros de la legión en estado éstasis bajo las profundidades del palacio la misión de Ingo no era otra que despertarlos activando un código secreto y es entonces cuando Ingo revela a Ion uno de los secretos más grandes que jamás hemos conocido de la legión alfa secretamente dicha legión entera está inmersa en una especie de auto hipnosis todos estaban precondicionados para responder unas palabras claves códigos que una vez activados determinarían el curso de la acción de la legión y los obligaban a responder con toda obediencia estos códigos eran tres en total Sagitario lealtad a Horus Orfeo ignorar ambos bandos y centrarse en el caos mismo y el más especial de todos Xenophos lealtad al emperador el por qué algunos miembros de la legión atacan al imperio o por qué algunos traicionan al caos y por qué otros parecen seguir su propio rumbo es simple todo es gracias a los códigos una parte de la legión ¿qué? ¿qué? por Dios ok esta legión ya de por sí tenía mucho sus pero esto ya es ridículo o sea literalmente esta legión está en todos los bandos pero para saber pero poniendo la palabra clave es que miren básicamente si lo que están diciendo aquí es cierto creo que ya tengo idea de qué es lo que está pasando lo que ocurre es que Alfarius bien esta es mi opinión así que puede que esté equivocado lo que está diciéndome básicamente es que Alfarius después de ver lo que es la herejía de Horus preparó un plan para seguir leal a pesar de que a la vista de todos se hundió al bando de los traidores preparó un plan para proteger al imperio al emperador y a todos los demás y entre este plan una de las piezas clave fue que en su legión eligió a un grupo selecto y los puso en estasis y a otro y como se llama y les puso palabras claves como si fueran robots o sea básicamente la hipnosis es que por una palabra mencionarse cambiarían el bando de inmediato o sea si decía la palabra orfeo automáticamente se mantendrían como traidores y a la vista de todos exactamente serían traidores la pal digo no es sagitario verdad es hacia Horus el sagitario cuando dice orfeo pues básicamente no ayudan a ningún bando simplemente ni ayudan al caos ni ayudan al imperio pero si dicen la palabra xenófobo básicamente se vuelven leales al emperador o sea todos estos va cada uno de los miembros de la legión básicamente va a servir o al imperio o al caos o a ninguno dependiendo de que palabra le den para la misión que le van a asignar a esta legión Dios mío o sea alfarios de hecho ha creado Dios mío este es el espía definitivo logró hacer a un grupo de espías que cambian de bando tan rápido como tú cambias de calzoncillos su madre y ahora recuerdan que vimos el video de el como se llama el miembro de los ángeles oscuros que se teoriza que es Omegon en este como se llama en lo que es este el video de Trijon Leo del que hay como se llamaba este ángel ángel oscuro que todos que todos los ángeles oscuros querían matarlo que todos los ángeles oscuros querían matarlo aun si eso significaba matar a otros primarcas o los custodes cipher 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 ese mero si lo piensan ahora ya tiene sentido o sea cipher o si según dicen la teoría es correcto Omegon a lo mejor debe de activar un comando especial la última orden que es básicamente para un plan final para el emperador pero en este pero como se llama como el emperador le dijo espera significa que todavía no es momento para ejecutar ese plan dios ok la legión alfa está lleno de muchos detalles que se están volviendo más interesantes que el de los demás en serio mucho más interesantes que cualquier otro son los primarcas que hicieron el plan más jodidamente complicado y necesario en el universo de warhammer 40.000 wow bajo el control de sagitario mientras que otros responden a xenófobos la legión no es un reptil sin cabeza arrastrándose en el suelo no la legión es una hidra con miles y miles de cabezas salpicando su veneno en cada rincón sin embargo había un problema para ese momento Ingo estaba bajo el control de una bruja del caos pidiendo a la de John que por favor lo liberara Ingo también le revelaría que el plan original era activar el código xenófobos para toda la legión y así apoyar al imperio sin embargo algo salió muy muy mal y ahora la hidra estaba bajo el control de diferentes códigos en ese momento otro miembro de la legión Matías Gerson planeaba activar el código sagitario para la legión sin embargo John y Alfarius lograrían vencerle pero ya el daño estaba hecho al final John lograría poner en estado éstasis a Ingo con una mina paralizante encerrando nuevos secretos de la legión junto con él en las profundidades del palacio de Terra por los siglos de los siglos tras la rata de Oru los traidores se huirían despavoridos hacia el ojo del terror salvo por supuesto la legión alfa que no tenía muchos papeles que desempeñar en el espacio imperial durante siglos el imperio combatiría la hidra una y otra vez cada día enfrentándose a un Alfarius distinto literal el imperio ha confirmado más de un centenar de veces la supuesta muerte de Alfarius el propio Gilliman acabaría con un supuesto Alfarius solo para que el día siguiente otro supuesto Alfarius le tocase la puerta y se diera de madrazos con él hasta el templo de asesinos Vindicare enviaría a sus muchachos a acabar con él solo para que les enviasen una cabeza en una pica semanas después nuestros alfos no descansan y aún en los eventos actuales la legión alfa está más activa que nunca sí Alfarius incluso ayudaría a Bastor a obtener una llave para un arca del augurio pero ups también lo traicionaría ayudando al demonio Bellacoro aún a día de hoy hay toda clase de teorías alrededor de la legión algunos dicen que Omegon es Cypher señor de los ángeles oscuros otros nos cuentan cómo en realidad Alfarius sigue vivo y el traidor con el que acabó Dawn fue Omegon pero si prestaste atención en el video mi querido guarjamero recordarás que la verdad es aún más compleja decir que Alfarius y su legión son leales o traidores son respuestas simples pero si nos permite dar nuestra más humilde y fumada opinión Alfarius aún es leal aún desde el corazón del caos rodeado de traidores y demonios pero su lealtad no está encadenada a los ideales del imperio o a la voluntad del emperador cadáver sino a nosotros los humanos como diría el mismo marcador él sería la espada en la oscuridad el arma que su enemigo no espera aquella con autoridad de ser desenvainada por su propia voluntad Alfarius Omegon y la legión son los fantasmas de la humanidad aquellos capaces de prender la galaxia en llamas y eso significa salvar un día más para la humanidad como diría un gran político florentino el fin justifica a los medios Alfarius sabía cuál era su papel él era una herramienta para un gran fin su propio nombre lo era más que un primarca o dos Alfarius es una idea un concepto incapaz de ser vencido Alfarius es nuestro guardián nuestra espada en la oscuridad la hidra aguarda en las sombras acechándonos salpicando su veneno con sus palabras en las almas de nuestros enemigos y aunque cortes una cabeza dos saldrán a reemplazar la verdad aún es adulta atrapada en las sombras esperando que alguien revele los secretos de la legión nada es absolutamente seguro salvo una cosa en especial yo soy Alfarius y esto es una mentira Dios el imperio ha conocido muchos héroes bajo la luz del dios emperador Alfarius es sin lugar a dudas todos han dado su vida y su sangre para proteger el sueño del señor de la humanidad sin embargo hay un héroe incluso más grande que todos ellos campeones del capitalismo absoluto guerreros con corazones de oro que perean al borde del abismo y traen el amanecer para las oscuras tierras del tercer mundo así es hablamos de los mecenas de Patreon ayudanos a crecer y escapar de Catachan seleccionado todo por el bueno lo último era publicidad wow es increíble creo que ya veo porque Leo no da información de Alfarius es demasiado complicado wow creo que Leo hubiera tenido que dedicar solo un video únicamente para hablar de estos dos Alfarius y Omegon es increíble en serio no sé qué decir aquí es demasiada información hasta a mí me costó un poco de trabajo entenderle vaya locura wow esto es para explotarte la cabeza uno solo para él sí exacto o sea un video exclusivamente solo para Alfarius y Omegon es increíble en serio ya la verdad es demasiada información es demasiado increíble ver esto a ver vamos a ver ahora sobre Perturabo súmale la teoría de que existe Sigma no me digas que hay una teoría que dicen que eran trillizos y no gemelos en serio existe una teoría así sí no manches en serio existe una teoría que dice que son trillizos no gemelos no puede ser eh es oh dios mío es demasiado complicado en serio la neta la legión alfa es para volarte la cabeza por eso la hidra de tres cabezas oh que ah pues sí porque sí sería más creíble que fuera una hidra de dos cabezas y solo eran Alfarius y Omegon ya entiendo la idea sí eso sería interesante no voy a mentir eso sería muy interesante de ver pero la verdad si es así entonces ¿dónde estaría este? ¿dónde estaría el otro trillizo? ya se mamaron tendría sentido una hidra que la hidra tiene tres sí de hecho sí la verdad tiene mucho sentido y recuerda lo que dijo Leo con todo el lore que hay de Warhammer cuarenta mil todas las teorías hasta cierto punto pueden llegar a tener sentido bueno vamos a la siguiente al siguiente primarca Perturabo en tres dos uno antes de empezar con el video un agradecimiento a los miembros de que se mantenga TV bueno señores casi el de proyecto a ver vamos a esto en las oficinas de Arcano TV bueno señores casi estamos llegando al final del mes y todavía no hemos cumplido la cuota para escapar de Catachan a ver si Gabo ya hablamos de Angron y del Mortarion ese pero no sé de quién más podemos hablar espera no querrás decir Perturabo Dios mío es el elegido primarca de los guerreros de hierro campeón del caos indivisible y el hijo más listo del emperador Perturabo es la maldita definición de Gigashat en este universo este señor es una maldita máquina de guerra con la fuerza de un titán y el intelecto de una supercomputadora que ha recordado en miles de ocasiones al imperio el auténtico significado del miedo y con el y con la misma superioridad de un bebé llorón es que seamos honestos puede que Perturabo le digan que es un chingón pero no deja el hecho de que es un hombre bebé es un llorón creías que no había nada peor que enfrentarse al ángel rojo o que Fulcreen te toquetea indebidamente en medio de un combate eso es porque aún no has conocido a Perturabo pero no estamos hablando de cualquier primarca traidor sino el maldito primarca traidor por excelencia durante años han existido memes de Perturabo que solo un bebé llorón con tubos en la cabeza más inútil que las instrucciones de tu champú pero adivina qué todo esto es una gran mentira excepto lo del bebé llorón eso sí es canon o sí a ver si ha habido un enemigo del imperio que lo ha hecho temblar él solito si ha habido un hereje que ha estado a punto de hacer caer al emperador ese es nuestro nerd espacial no Angron no Fulgrin no tupilla la religiosa sino el maldito Perturabo y hoy vamos a mostrarte el porqué este señor con tubos en la cabeza es posiblemente el ser más basado nacido de un tubo de ensayo en toda la galaxia hoy vamos a hacer que botes ese asqueroso póster de Fulgrin y cuando te preguntes cómo te fue en la escuela respondas así que acomódate en tu trono de cráneos prepárate tu delicioso almuerzo herético porque hoy es domingo de herejía la era de los conflictos fue una linda época para nuestra especie guerras por doquier el despertar de los poderes psíquicos y por supuesto tu buena dosis de apocalipsis galáctico la vieja noche arrastró a la humanidad a una era de oscurantismo y tecnobárbaros invadiendo tu patio que muchos prefieren no recordar pero no todos los mundos sucumbieron ante el nacimiento de latinoamérica espacial entre esos lugares afortunados estaba Olimpia un planeta que antaño había sido una utopía de autos voladores y robots trabajando en McDonald's que tras esta catástrofe retrocedió un par de miles de años hasta que boom Olimpia se transformó en un mundo feudal donde la población se fragmentó en numerosas ciudades estando constantemente enfrentadas entre sí en brutales conflictos pero que en sus ratos libres tocaban la lira y hacían debates filosóficos sobre si las chicas Tau son legales o no en otras palabras la antigua Grecia pero en el espacio Olimpia está inmersa en un brutal juego de tronos entre 12 poderosos monarcas conocidos como los tiranos donde los envenenamientos y los desafortunados accidentes al salir del baño eran lo más común del mundo pero de todos estos crueles tiranos ninguno se comparaba al poderoso Damnecos señor de la ciudad de Lochos un hombre sediento de poder e influencia capaz de quemar el mundo únicamente para convertirse en el señor de las cenizas aunque mucha suerte no es que tuviera todos sus planes y traiciones no llegaban a ninguna parte todos los días el tirano les rezaba a la virgencita para que le mandara una ficha un medio que le permitiese ganar el letal juego de tronos y la virgencita se lo enviaría la leyenda de un héroe legendario comenzó a recorrer todo a Lochos un guerrero que blandía un colosal martillo con la habilidad de un artista y que había derrotado a medio bestiario mitológico de Olimpia como la poderosa y el león de Nemea espacial todos habían caído ante la fuerza del misterioso campeón del que nadie conocía su origen mucho menos su historia para muchos era un enviado de los dioses y la virgencita un salvador pero para Tamekos era algo más viendo en este extraño héroe la herramienta que tanto anhelaba el tirano mandaría a uno de sus grandes capitanes el legendario Miltiades junto a cuatro guerreros de Érite para dar con el famoso Hércules espacial y siguiendo las indicaciones de unos granjeros a los que recientemente el héroe había salvado los soldados se encontraron con una extraña sorpresa resulta que después de todo el supuesto campeón era en realidad un simple niño un joven de penetrantes ojos azules y rostro angelical que rebosaba una poderosa aura que lo hacía ver como meros mortales ante la presencia de un poderoso dios del rayo para asombro de Miltiades y sus hombres el niño no se resistiría a esto en cambio se mostró curioso por conocer a este supuesto tirano del que hablaban y que tan interesado estaba en él luego de días de ardua travesía el joven sería atraído ante la presencia del todopoderoso tirano y su corte cuando éste le preguntó a su nuevo invitado si en efecto era el legendario héroe del que hablaban los rumores el muchacho lo negó rotundamente alegando no recordar absolutamente nada de lo ocurrido casi como si le hubiesen formateado la memoria el señor del ocho se entonces sometería a su huésped a una prueba para comprobar si era el famoso guerrero que tanto adoraba a su pueblo los esclavos del tirano le traerían una forja junto con varas de hierro un poderoso martillo y sin siquiera darle instrucciones sin conocer la naturaleza de la prueba el joven comenzó a craftear una espada con una mano maestra como si fuese el maldito vegeta 777 jugando karmaland con dos redbulls en el cuerpo y tras arduas horas de trabajo ante la mirada atónica de los presentes el campeón del ocho forjó una majestuosa espada la cual obseguiaría al tirano a Neko le quedaría perfectamente claro delante suyo tenía el guerrero de leyenda un enviado de la diosa del destino a Noinkai y del resto de divinidades del monte Telefus que le habrían bendecido con una mentira sólo quería un arma política el señor del ocho le preguntaría su nombre al muchacho uno que curiosamente éste recordaba con especial claridad perturado el perturbado el joven no conocía su significado sólo sabía que provenía de un lugar muy muy lejano de Olimpia y él lo descubriría todo su identidad su origen encontraría su lugar en el mundo y no pararía hasta dar con él Dannecos como el gran ser humano que era le ofreció ayudarle en su búsqueda proponiéndole unirse a su corte adoptándolo como su propio hijo ¿qué te pasa no? a lo que perturaba terminaría aceptando viendo la posibilidad de cumplir su anhelado destino y así fue como Peter Turbo pasó a formar parte del séquito de los tiranos de Lochos donde comenzaría su auténtica leyenda nada más llegar el hijo adoptivo de Dannecos demostraría toda clase de proezas que lo validaban de su leyenda como vencer a todos los guerreros de su padre a la vez y realizar otras tantas muestras de poder que no eran normales en un niño de su edad pero no sería por levantar 40 veces su peso por lo que Peter Turbo llegaría a la fama para nada Perturaba brillado en su mundo natal por una virtud que muchos años antes los grandes estudiosos de la galaxia alabarían ese algo era nada más y nada menos que su gran intelecto la inteligencia de Perturaba alcanzaba niveles que rozaban lo imposible siendo capaz de realizar cálculos y sumas que harían palidecer a una supercomputadora de la NASA en cuestión de días el joven aprendió todos los conocimientos que podrían brindarle su planeta filosofía matemática oratoria historia Perturaba dominó cada disciplina y todavía le quedaba espacio en su tarjera RAM para más conocimiento el celebrito incluso llegaría a retar a las grandes mentes de su mundo con el único fin de demostrar su supremacía intelectual como la vez que se negó a ser aprendiz de uno de los grandes maestros de filosofía olimpiana Rastor de Frecios el cual diría muy amablemente que no tenía nada que enseñarle y que si quería clases de existencialismo que se pasara por sus mansiones los jueves lo mismo sucedió con prácticamente todos los otros pensadores de su planeta Perturaba lo sumilló a todos y cada uno con su excelso intelecto de PC gaming de la NASA esto era una especie de entrenamiento para él pero no como el mayor de sus hobbies si verás como el ateo que era Perturaba detestaba la religión y toda clase de creencia sobrenatural por lo que disfrutaba reírse en la cara de los sacerdotes el hijo de Olimpia creía que los creyentes eran ignorantes contemplando sombras como en el mito de la cueva de Platón y como él diría un sacerdote durante un debate él no era un hombre él era el sol mismo y quemaría sus ojos hasta que viesen la verdad Perturaba sabía que no habría tales cosas como dioses o palomas embarazando vírgenes para él la realidad era solo causa y efecto lógica orden y caos Perturaba era tan listo que sabía que su existencia no podía ser de origen divino sino de una persona una mente de una grandeza increíble que lo había engendrado mediante el poder de la ciencia la cual encontraría eventualmente pero antes tenía que hacer unas cositas en su planeta natal exacto conquistarlos a todos el primer que estaba cansado de los conflictos en Olimpia los sucios juegos de la corte Perturaba detestaba profundamente a todos sus miembros incluyendo a Danneco sus hermanos adoptivos no lo tratarían en lo más mínimo todo salvo una sola persona su hermana Calífona la cual adoraba y respetaba más que ninguna otra persona todo aquel mundo de violencia y guerra interminable asqueaba a Perturaba y él debía acabar con toda aquella imperfección él crearía un mundo perfecto cimentado en el orden la lógica y la razón y él realizaría ese sueño fuese como fuese nuestro héroe se pondría a la cabeza del ejército de los ochos y crearía poderosas armas de guerra nunca antes vista como el destructinador el magneto gigante o el desinflainador todo esto sumado a la brillante mente del primarca lograrían que una a una de las ciudades cayeran ante las fuerzas del campeón de los ochos anexándolas bajo una sola autoridad la suya y la de su martillo eso hasta la llegada de cierto personaje con una majestuosa visión bíblica el señor de la humanidad descendería a Olimpia para reunirse con su hijo perdido Perturaba lo reconoció al instante él era su creador el maestro que había estado buscando toda su vida y la respuesta a todas sus dudas el emperador le prometía maravillas a su hijo un sueño magnífico donde la humanidad creaba una utopía perfecta utopía en la que Perturaba sería uno de sus arquitectos su gran guerrero el señor de la humanidad lo tomaría bajo su ala a partir de ese día Perturaba sería algo más que el martillo de Olimpia su general su soldado y sobre todo su señor del hierro la galaxia entera conocería su nombre y ahora es cuando vamos a la parte que todos querían escuchar no, sí la gran cruzada fue la oportunidad para los primarcas y sus legiones para traer gloria al imperio o en otras palabras para ver quién tenía la espada sierra más larga muchos de ellos tenían una especie de complejo de superioridad pero Perturaba no, nene él sí que tenía razones para creerse superior al resto el nerd espacial se tomaría muy muy en serio lo de ser el señor del hierro y que la galaxia conociese su nombre así que nada más llegó a la cuarta legión los guerreros de hierro sus hijos genéticos y ejército personal Perturaba analizó los resultados de los últimos años y no estaba nada pero que nada contento con estos así que decidió tomar un par de medidas para resolver la situación en primera Perturaba obligó a que mediante el azar los astartes mataran a uno de cada diez de sus compañeros con sus propias manos dejando muy claro el rumbo que tomaría la legión a partir de ese momento si él era el señor del hierro ellos serían su martillo la fuerza que golpearía a los enemigos de su padre y que todos temerían por igual no había lugar para la debilidad ni mucho menos para la incompetencia en la cuarta legión del imperio y menos aún podía tolerarse el error los guerreros de hierro eran fríos inquebrantables colosos que luchaban con una coordinación y brutalidad casi robótica cayendo como martillo sobre los mundos por conquistar trayendo ruina muerte y destrucción a todos aquellos que no aceptasen la luz del emperador especializándose en un aspecto bastante particular de la guerra los asedios no había fortaleza bastión o defensa que los guerreros de hierro y su primarca no pudiesen aplastar así como ella rompió tu corazón en dos los hijos de Perturabo lo harían con cada uno de los mundos que se atreviese a sellar su destino desafiándolos y una vez enfrente a ellos ya no hay vuelta atrás ellos no se detendrían hasta que un cementerio entero se alzase en el horizonte para los guerreros de hierro la sangre las vidas perdidas y los enemigos destruidos eran su pan con azúcar de cada día la aritmética de la masacre era su vino y con ellos harían un festín allá donde vayan tantos años de guerra volverían a Perturabo un ser cínico e inmisericorde apartado y calculador que no perdonaba el error Perturabo quería y debía ser el mejor el orgullo del emperador la élite de la élite y todo por una sencilla razón él era superior a todos Perturabo creía que era la mejor creación de su padre el hijo más brillante más perfecto tanto que para demostrar este punto el primarca aceptaría las misiones más difíciles de la gran cruzada él lucharía en las campañas más insufribles peligrosas y letales todos sin la ayuda de sus pretenciosos hermanos Perturabo y su legión literalmente se estaban pasando la cruzada en modo hardcore pesadilla no había misión que fuese lo suficientemente difícil como para doblegarlos ellos eran el hierro mismo y nadie absolutamente nada eso mismo lo condenó el ser mejor el ser superior si yo pensaba que Perturabo lo pusieron en las misiones a la fuerza o sea decir el emperador a ver Perturabo vas a hacer esta misión oye pero esto no me gusta vas a hacer esta misión no resulta que él es el que se ofreció o sea él lloraba por misiones que se ofreció a hacer eso fue estúpido las misiones más difíciles de la gran cruzada él lucharía en las campañas más insufribles peligrosas y letales todos sin la ayuda de sus pretenciosos hermanos Perturabo y su legión literalmente se estaban pasando la cruzada en modo hardcore pesadilla no había misión que fuese lo suficientemente difícil como para doblegarlos ellos eran el hierro mismo y nadie absolutamente nadie podría superarlos en su grandeza con todo esto dirás madre mía pero que tipo tan desagradable y razón no te falta la personalidad de Perturabo era retraída distante el primarca lucía más feliz al lado de sus magnas de asedio que de sus propios hermanos de hecho apenas unos pocos tenían su respeto como Magnus el cual apreciaba bastante y le guardaba un grandísimo cariño por ser una mente casi tan brillante como la suya y más allá de Magnus otros pocos de sus hermanos como Vulcan y Ferru se habían ganado algo de su aprecio sin embargo a Perturabo no le gustaba mucho eso del afecto o que alguien te quiera según sus propias palabras él no merecía amor no hay lógica en el amor solo causa y efecto y él no necesitaba esas burdas emociones pero más allá de toda esa fachada de oh mira soy el mejor de todos Perturabo tenía un lado extremadamente humano su mayor sueño no era destruir mundos con sus máquinas de guerra sino construir el primar que soñaba con ayudar a su padre a crear el mundo perfecto que tanto deseaba para la humanidad él sería su arquitecto la mano que levantaría sus mundos y por raro que suene Peter tenía sus propios y humildes proyectos uno de ellos era un teatro al cual él le llamaba Thaliacron oh así como lo oyes una de sus aspiraciones era crear uno al final de la gran cruzada donde se narren las batallas que alguna vez pelearon él y sus hermanos y en donde la gloria eterna de los logros de la humanidad viva para siempre pero oye en eso hubiera sido buenísimo iba a las misiones más crueles y perdió mucho pero nunca se informaron por lo que no tenía gloria ni honor si es que yo digo crea ahí es donde se le ahí es ahora sí que su propia estupidez fue la estupidez de de Perturabo fue tomar las misiones más difíciles voluntariamente y que resultara que al final nadie informara de esas misiones es decir creo que mínimo decirle a uno de los hermanos pero el muy baboso no se pegó a ninguno pues ahora sí que idiota ahora sí que ahí la idiotez fue su culpa malos en los nombres pero ese sueño a ver espera cómo se llamaba en el teatro él le llamaba taliacron así como lo oyes taliacron debe de tener algún significado en griego porque cómo se llama para ponerle ese nombre o tiene que tener un significado poderoso o es un conjunto de dos palabras del griego antiguo el problema es que Perturabo piensa de manera lógica es más máquina que humano si es lo que yo digo eso fue estúpido o sea Dios es increíble que al menos la mayor parte casi todos los traidores fueron traidores por arrogancia o estupidez no hay punto medio una de sus aspiraciones era crear uno al final de la gran cruzada donde se narren las batallas que alguna vez pelearon él y sus hermanos y en donde la gloria eterna de los logros de la humanidad viva para siempre pero ese sueño no se comparaba a otro que ocupaba sus pensamientos el palacio imperial durante la gran cruzada este aún no estaba terminado y por todos los medios Perturabo quería demostrar su grandeza finalizando su construcción eso lo terminaría de coronar como el ser superior el rey entre reyes pero apareció Rogaldorne si ha habido una rivalidad legendaria en toda la historia del imperio esa fue la que el señor de hierro sostuvo con el primarca de los puños imperiales ambos eran prácticamente idénticos generales fríos calculadores y un poquito antisociales pero sobre todo ambos eran malditos genios militares si Perturabo era el señor de los asedios Rogaldor era el maestro de las defensas cosa que dio pie a una rivalidad extremadamente fuerte aunque por raro que parezca ambos no se despreciaban no, en realidad ambos se veían muy bien pero como se narra en el fin y la muerte en ocasiones incluso intercambiaban consejos y sugerencias pero había una realidad Rogald era superior si en todas las simulaciones que realizaba Perturabo Rogald se alzaba con la victoria 9 de cada 10 veces el primer no podía entender por qué y su hermano tenía la respuesta la batalla no se trata únicamente de devorar datos y algoritmos a veces solo se necesita concentrarse lo suficiente en una única cosa alejarse del mar de datos y volverte un mar en calma impasible imperturbable y justo ahí es donde triunfaba Rogald a pesar de claro Perturabo pero te hablaba y con humanos exacto el mejor el más capaz el más listo y perfecto de ellos aceptando más y más misiones brutales para su legión y justo ahí es donde comenzaría su camino a la perdición las campañas de los guerreros de hierro se volvieron tan brutales que se convirtieron en la legión con mayor número de bajas Perturabo desarrolló una especie de complejo de mártir castigándose a sí mismo por sus fallos y por ende sus hijos debían de pagar el precio los guerreros de hierro pelearon en mundos alejados de la gran cruzada campos de batalla extremadamente brutales tierra sin gloria por los que nadie los recordaría realizando las misiones más inhumanas y despreciables y poco a poco esto los consumiría incluso el duro hierro puede doblegarse y los guerreros comenzarían a sentir los efectos de la guerra tantos años de brutal violencia de ver a sus hermanos morir en causas casi imposibles no solo dañó sus cuerpos y mentes sino su espíritu Perturabo sintió como si su alma se fuese apagando lentamente se sentía menospreciado por el resto apartados exiliados era como si luchasen una guerra vacía como si hubiesen perdido su propósito y esto llegaría a un punto crítico durante la guerra contra los senos conocido como los rudes verás luego del nombramiento de Horus como señor de la guerra este envío Perturabo a la que sería la campaña más dura y cruenta de su vida estamos hablando de una auténtica catástrofe donde el primarca tuvo el mayor número de pérdidas en toda la dura historia de su legión nos referimos a un auténtico desastre que costó miles y miles de tropas al señor del hierro y le trajo una vergüenza nunca antes vista a tal punto que hasta el mismísimo Perturabo comenzaría a dudar de su padre lentamente el primarca comenzaría a creer que su maestro y el resto del imperio lo rechazaban eran parias renegados que no merecían ningún honor ningún ¡NOOOOOO! ¡NETA! ¡No tenía idea! ¡Ay Dios santo! En serio este Perturabo era tonto un reconocimiento a todos sus sacrificios pero bienvenido a Warhammer 40k porque esto se pone aún peor Olimpia el mundo natal de Perturabo le diría al imperio ¿sabes qué? pues ahora somos la república independiente de Olimpia en armas dándole la espalda al imperio y adivina cómo se lo tomó Perturabo sí, muy mal el primarca viajó a su mundo natal con ganas de aniquilarlos a todos por su insolencia pero cuando llegó Perturabo se tranquilizó un poco y dijo ¿saben qué? si ustedes mismos eliminan un porcentaje de su población yo no los borraría de las clases de geografía pero a los olimpianos le darían la respuesta incorrecta y Perturabo no tuvo más que tomar la opción civilizada exacto matarlos a todos cada maldita ciudad sería arrasada por las fuerzas del señor del hierro hasta que su sangrienta campaña lo llevaría a un antiguo hogar locho su ciudad natal su primer hogar Perturabo se entraría al palacio de su antiguo padre con afán de darle un caluroso saludo y charlat de los viejos tiempos y llegando al salón del trono se encontraría con alguien inesperado sentada sobre el antiguo trono de su padre su hermana Calífona lo miraba con desprecio Dannecos había muerto hace mucho tiempo y ahora ella había tomado el trono y justo aquí se desencadenaría el diálogo más importante en la vida de Perturabo uno que elevaría a Calífona al rango de papeadora universal y que con sus palabras hundiría el primarca a un punto del que jamás podría regresar y lo peor es que tenía razón Calífona le contó a su hermano como en el fondo por mucho que deteste admitirlo se sentía inferior a todos sus hermanos a pesar de todo su gran intelecto a pesar de toda su grandeza se sentía como un cero a la izquierda del gran plan del emperador justificándose una y otra vez por sus errores castigándose a sí mismo y a sus hijos por su propio ego él mismo había aplastado su sueño de un mundo perfecto persiguiendo su propia grandeza brutalizándose y dejándose consumir por la violencia al final solo quedaba un ser oscuro y frío uno que se ocultaba entre las sombras alejándose de las miradas ajenas pero que en el fondo lo único que anhela es que todos giraran su cabeza hacia él y exclamaran ahí está el gran Perturabo o sea en ese momento ahí fue abierto con Calypso y como se llama le contó todo le contó todas todas las le dijo todas las burradas que él cometió hijo de Olimpia el señor del hierro el primarca nunca había llegado a crecer realmente solo era un niño un niño de orón por un juguete roto que él mismo había destruido Perturabo no pudo aguantar el peso de la verdad y con un grito de cólera terminó con la vida de su hermana y tras ella le seguiría toda Olimpia piedra por piedra muro por muro serían quemados por la furia del primarca hasta que solo quedó una gran torre de humo alzándose hacia los cielos pues si ahora si que como le dijo eres un niño y orón con complejo de mártir un niño patético y orón con complejo de mártir y como dijo tenía razón fue doloroso pero tenía toda la razón no hay nada de decir no la verdad nunca creció nunca cambió nada exacto justo en ese dramático momento Perturabo se percató de lo que había hecho se había convertido en un monstruo un destructor de mundos y el emperador no se lo tomaría para nada bien jamás le perdonaría por semejante barbarie y justo ahí boom aparecería un horus salvaje y entraría en acción el señor de la guerra no recriminaría a su hermano de sus actos de hecho le daría un abrazo y lo felicitaría dejándole su whatsapp dejándole su whatsapp para llamarle cuando le llegara a su hermano y lo felicitaría dejándole su whatsapp para llamarle cuando le llegara le hiciese falta hablar de su genocidio favorito pero todos sabemos que había un oscuro plan detrás de todo esto la gran cruzada contra los roots la rebelión de olimpia todo había sido orquestado por los sucios portadores de la palabra y el mismo horus para menguar la estabilidad mental de Perturabo creando descontento en su corazón y volviéndolo susceptible a los susurros de la traición y adivina que sucedió si pues si hora del patricidio cuando estalló la herejía en Eastbound 3 y el emperador se enteró de que varios de sus conejitos de India se habían revelado decidiría enseñarles una lección mandándole a sus juguetes digo hijos leales y aniquilarlos en Eastbound 4 el propio Peter recibiría en el mensaje del grupo de Discord eso de acabar con sus hermanos traidores y este respondería afirmativamente en plan oh si 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 viva la libertad y todo eso pero en secreto el primarca tenía otros planes en mente durante el brutal combate los alamandras manos de hierro y guardias del cuervo se enfrentaron a los traidores pero en el medio de la batalla cuando llegaron sus supuestos refuerzos entre ellos los guerreros de hierro pues le dieron un caluroso recibimiento los refuerzos se revelaban como leales a Horus los propios guerreros de hierro liderados por Perturabo arrasarían con sus hermanos sin la más mínima misericordia hasta que al final solo quedó un mar de cadáveres y estandartes rojos ante sus ojos justo al igual que la tragedia de Olimpia Perturabo se sintió culpable como un niño que borra su cuenta diamante de Rigo Flayens a su hermano mayor pero alguien llegaría para calmar sus dudas Horus el architraidor volvió a presentarse ante él ahora con nuevas promesas nuevas tentaciones si bien Perturabo se sentía en un punto sin retorno Horus le ofrecería una nueva senda a su lado no se sentiría marginado explotado laboralmente sin salario por el emperador ambos forjarían su camino a la grandeza explotarían su potencial y acabarían con la tiranía del falso emperador Horus le ofreció el martillo rompeforjas que había tomado indefinidamente a Ferruz durante la batalla se lo obsequió a Perturabo para sellar su alianza juntos forjarían una nueva galaxia todos adorarían el nombre de Perturabo y fue entonces que el señor del hierro le dio la espalda a la senda del emperador y comenzó a fundar la suya propia o en otras palabras a matarle a Alexis señor uno de sus primeros pasos sería desahogar toda su ira hacia sus archienemios jurados los puños imperiales organizando un asedio hacia el mundo de Hydra Cordatus y tras hacer llover fuego y muerte a sus odiados enemigos el mismísimo Perturabo lideraría el asedio los puños imperiales resistieron nada más y nada menos que tres meses pero ni siquiera los hijos de Doron pudieron sobrevivir a la ira del primarca quien los destrozaría uno por uno probando un poco del dulce sabor de la venganza y luego de desahogar sus problemas emocionales aniquilando sus sobrinos imperiales el primarca recibiría una visita Paul Green primarca de los hijos del emperador llegaría a su encuentro con 40 kilos de maquillaje y una jugosa oferta entre manos veo que tienes un negocio entre manos y yo tengo un culo para los negocios en serio tenía que poner ese clip oh por dios ese clip del bananero ya es un clásico oh dios mío está de risa resistirse existía un armaceno conocida como el ángel exterminato el cual podía servir como una poderosa herramienta para la fuerza traidora así que seguramente les haría ganar aún más el favor de oros verdurado no era nada tonto y sus 40 gigabytes de ram le decían que algo iría mal en especial respecto a su hermano si algo detectaba verdurado era la disformidad el caos y en especial detectaba el cómo sus hermanos la usaban indiscriminadamente volviéndose simples títeres de aquellos poderes justo como lo haría su querido hermano magnus pero a pesar de todo verdurado iba en búsqueda del ángel junto al trapito de su hermano y durante el viaje los miedos de verdurado se confirmaron los poderes ruinosos habían erradicado al glorioso y majestuoso general que alguna vez fue fulgrin uno que hasta el propio perturado respetaba y ahora solo quedaba un ser pomposo vanidoso y hedonista que no le importaba nada salvo el placer su propia legión se habían vuelto un reflejo suyo indisciplinados incompetentes los hijos del emperador y su primarca dieron muchísimo dolor de cabeza en toda su travesía provocando muchísimas pérdidas innecesarias por culpa de su actitud y perturado le daría un alto este llamaría a fulgrin a sus aposentos a discutir un par de estrategias durante la reunión perturado le mostraría un reloj que había fabricado vulcan pidiéndole que por favor se acercara lentamente para escucharlo cuando el fénix pegó sus oídos a la fina pieza de ingeniería con un arrebato de ira perturado agarró del pelo a su hermano y estampó su rostro contra la mesa golpeándolo una y otra vez el emperador intentaron actuar pero seamos sinceros nadie se atrevía a interponerse entre la furia de perturado y su primarca el señor del hierro solo se detuvo hasta que el hermoso rostro de su hermano se convirtió en una masa rojiza y despedazada perturado lo miraría fijamente diciéndolo unas sencillas y claras palabras tu guerrero no tienen disciplina los monstruos luchan tus batallas y has permitido que una nave entera sea sacrificada en nombre de tu vanidad pero no más a partir de ahora yo estoy al mando y mientras dure esta misión tu legión es mía tus guerreros obedecerán mis órdenes seguirán mi liderazgo y no harán nada que no sea bajo mi mando si estás de acuerdo con eso entonces continuemos en el ojo del terror y terminemos esto juntos si no entonces tomaré mi legión y te dejaré aquí entendido Tolkien respondería que no era su perro faldero que era superior a él en todo a lo que el señor del hierro le respondría ya pero yo soy el que tiene el martillo tras aclarar sus diferencias pacíficamente Berturabo se pondría al mando y viajar Fulgrin más fuerte papi si no dudo que hubieran dicho eso harían al planeta Lydris en busca del ángel pero toma plot twist una vez ahí Fulgrin revelaría su traición en realidad no había ningún objeto seno su auténtico objetivo era drenar la energía difforme de Berturabo y así ascender a príncipe demonio de Slaanich una vez revelado los planes de Fulgrin el señor del hierro cargó contra el trapito espacial para darle las nalgadas de su vida pero los primarkas no estaban solos unos marines leales supervivientes de Eastbound 5 compuestos por salamandras manos de hierros y un guardia del cuervo llevaban persiguiendo a los traidores hace un buen rato y ahora les atacarían en medio del caos en búsqueda de su venganza durante el battle royale que se armó en esos momentos uno de los leales destruiría accidentalmente el objeto que estaba usando Fulgrin para contener la energía de su hermano Berturabo aprovecharía el bug y cargaría contra su enemigo dejando caer su martillo rompeforjas y con un solo golpe Fulgrin sería destrozado por el señor del hierro para nunca más volver en realidad si lograría su objetivo y se volvería príncipe demonio una vez derrotado Fulgrin Berturabo se sumergiría en una nueva meta tras contemplar de primera mano los poderes ocultos de su hermano Berturabo estaba muy intrigado a pesar de que detestaba la diformidad este quería entenderla así que viajaría a la sede internacional de los poderes diformes el ojo del terror un lugar que le era muy muy familiar a Berturabo verás nuestro nerd tenía una habilidad extra además de ser el Windows XP digamos que era la habilidad psíquica y esa era ser capaz de ver las imperfecciones en la realidad ese cuadro está mal puesto pues Berturabo lo veía Pokémon Arceus salía al mercado Berturabo no lo compraba el Primarker era capaz de ver esos defectos hasta un nivel molecular y esto también se aplicaba a los defectos del tejido mismo de la realidad es decir el maldito ojo del terror desde muy niño el señor del hierro era capaz de verlo pero nunca se lo comentaría a nadie únicamente a su hermano Ferruz quien poseía una vista tuniana superior a la normal sin embargo Ferruz declararía no ver absolutamente nada y desde ese día jamás se lo revelaría a nadie y ahora quería verlo todo más de cerca contemplarla con sus propios ojos y cuando llegaron las cosas no salieron nada bien quedaron atrapados sometidos a sus horrores apenas logrando escapar por pura y dura suerte pero las desventuras de Berturabo no quedarían ahí Orus lo enviaría a servir como una línea defensiva para mantener ocupados a los ultramarines lejos del frente principal mientras el resto de traidores obtenía la gloria y creo que esto te sonará bastante familiar en la prueba con los ultramarines Berturabo se fue transformando en un ser mucho más sombrío y oscuro de lo que era no solo el emperador lo había engañado su supuesto nuevo salvador estaba siguiendo sus pasos y al señor del hierro no le gustaba para nada pero mantuvo su descontento en secreto pues Orus tenía una tarea digna para él si hacer de niñera la herejía estaba llegando a su final y Orus estaba organizando una reunión entre todos los traidores en el planeta Uyanor para planificar ese asalto final a terra y acabar con el falso emperador pero faltaba una sola persona y ya imaginarás quien era Angron se había vuelto una bestia incontrolable luego de su ascensión a príncipe demonio ignorando completamente las llamadas de Orus así que Berturabo tuvo que tomar cartas en el asunto y enfrentarse a Angron en un combate cuerpo a cuerpo era prácticamente un pasaje seguro a la otra vida y cualquier otra persona e incluso Primarca se lo hubiera pensado muchísimo antes de enfrentar al Ángel Rojo pero Berturabo no él mismo llegaría al planeta donde estaba su hermano y se enfrentaría a él pero no cara a cara Berturabo era demasiado listo y sabía que no tenía la más mínima oportunidad así que elaboraría una letal estrategia para derrotar a su hermano atacándole desde la distancia junto a sus guerreros de hierro negándole toda forma de combate cuerpo a cuerpo lo cual debilitaría al Ángel Rojo quien necesitaba sí o sí de pelear para poder seguir existiendo en el mundo material Angron se debilitaría poco a poco hasta que tendría cara a cara al señor del hierro y con sus dos nueces modificadas genéticamente el maldito Berturabo se enfrentaría a Angron ensarzándole en un brutal combate hasta que gracias a sus heridas el Ángel Rojo sería derrotado por su hermano y Berturabo no se iría sin recordarle que sería un esclavo toda su vida recriminándole todos sus errores y fallos a lo largo de su existencia procediendo a llevárselo como un perrito hacia Guyanor bien vestidito y arreglado para la reunión a partir de aquí entenderás por qué Berturabo era tan basado en los momentos finales de la herejía nuestro protagonista fue la cabeza detrás de toda la guerra en el sistema solar conquistando incontables mundos para el caos y tomando objetivos primordiales para la causa mientras el resto de sus hermanos bueno hacían cosas de traidores Berturabo era el maldito MVP de la partida y sin su ayuda los traidores ni siquiera hubieran llegado al espacio real no pero esto no se quedaría ahí el momento más épico en la historia del señor del hierro llegaría en la batalla final la batalla más condenadamente épica que ha visto esta franquicia y Berturabo estuvo detrás de todo el maldito nerd usaría todo su super intelecto y elaboraría todas las estrategias movimientos y cursos del asedio o sea literalmente le había planificado todo el asedio en un plan prácticamente perfecto y que sumado a todo el poder de las fuerzas traidoras la victoria estaría asegurada pero Berturabo finalmente podría demostrarle a Rogaldorn su superioridad aplastando sus fuerzas destruyendo su amado palacio imperial de una vez por todas pero cuando llegó la hora de la verdad las cosas no salieron como Peter había ordenado Angron gritaba y mataba gente por ahí y Fulcreen se maquillaba en medio del combate y Mortarion era papeado por el Khan y prácticamente todos los traidores estaban haciendo todo lo que no debían hacer hasta que el condenado asedio se convirtió en un día de transporte público en cualquier país latinoamericano Berturabo se dio cuenta de lo lejos que había llegado la marcha del caos en sus hermanos estos ahora eran monstruos títeres de los dioses oscuros tan solo había que ver a Horus el hombre que le había dado una nueva oportunidad de brillar el señor de la guerra se había vuelto un demente que no paraba de divagar y balbucear incoherencias de que si esa chica en realidad siempre te quiso y otras tonterías y Berturabo había tenido suficiente en el que sería uno de los momentos más épicos del asedio cuando todo el mundo estaba spameando en el chat GG no team Berturabo en persona diría tranquilo yo carreo la partida el glorioso señor del hierro conectaría su mente a la base de datos del espíritu vengativo teniendo acceso a todos los datos del asedio usando chat GPT cada cifra cada movimiento el primarca se volvió un dios omnisciente que veía pasar ante sus ojos todo el frenesí del combate y ahora él estaría al mando dirigiendo las fuerzas traidoras como una mente maestra las fuerzas leales sucumbirían lentamente las propias defensas de Dorne serían aplastadas por la estrategia del señor del hierro Abadon se percataría de algo curioso por primera vez en su vida Berturabo estaba genuinamente feliz estaba dirigiendo el mayor asedio y se estaba alzando con la victoria finalmente estaba cumpliendo con su venganza y todos le darían corazoncito al final de la partida pero algo sucedería extremadamente confiado Oro le dijo a Berturabo que Mortarion tomaría su lugar y que ahora debía enfocar sus esfuerzos en atacar otros puntos débiles del asedio así como hoy es el calvo literalmente sugirió a Mortarion que hiciese algo además de morirse Berturabo estaba que no cabía en sí de la ira que sentía y el momento crítico llegaría cuando Oro sugeriría muy sutilmente y si usamos más demonios para asediar el palacio y con esta locura Berturabo decidiría que ya era suficiente el señor del hierro empacaría sus cosas y se marcharía dejando el asedio a medias de todas formas ya había tenido su premio que era la venganza así que sería felizmente con la idea de que al final del día Berturabo era el mejor de todos pero como diría Jordan Peterson si aún piensas en ella es porque aún no la has superado así que después de la herejía Berturabo decidiría que aún no había superado su linda relación con Dorn y quería verlo destrozado una vez más así que construiría una impenetrable fortaleza llena de trampas y trucos locos en el planeta al cual bautizaría con el original nombre de la fortaleza arruinó la partida con una fortaleza normal pero eterna el señor de hierro retaría a Roa a Dorn a un épico combate para zanjar sus antiguas disputas y Dorn bueno no estaba pasando por su mejor momento deprimido y con un sentimiento de culpabilidad por no haber hecho más por el imperio durante el asedio Dorn se embarcó en una especie de cruzada de expiación donde entre el dolor y la muerte burgaría sus errores y el reto de Berturabo eran la oportunidad perfecta cuando los puños imperiales atacarían la fortaleza eterna se desencadenaría el evento conocido como la jaula de hierro y adivina que sucedería oh si hora de matar leales estos no tenían ni idea de las trampas que les tenía preparado a Berturabo aniquilándolos uno a uno mientras avanzaban por la fortaleza Dorn y los puños estaban siendo exterminados y de no ser por la llegada de Gilliman hubiesen encontrado su fin pero Berturabo ya había logrado su objetivo se había alzado con la victoria había derrotado a Dorn y tras años de rivalidad había alcanzado lo que quería pero no todo pintado bien para Peter recuerda su enfrentamiento con Fulgrin años atrás bueno pues resulta que una de esas heridas lo están matando lentamente Berturabo no encontraba la forma de poder curar su mala así que tuvo que recurrir a la opción menos esperada aquella que jamás en su vida hubiese pensado arrastrarse sacrificando la semilla de 400 puños imperiales el señor del hierro ascendió a un príncipe demonio del caos indivisible sustituyendo su carne por puro metal sustituyendo su mente por algoritmos códigos y mecanismos demoníacos Berturabo ahora era un titán de hierro una verdadera máquina de guerra y la galaxia volvería a conocer su nombre justo como lo hizo durante la herejía todos volverían a temer al señor del hierro y todos volverían a contemplar su grandeza en los sucesos actuales Berturabo Bogot ha ayudado ocasionalmente a Abaddon y la legión negra en sus cruzadas tras la decimotercera cruzada negra y la formación de la gran grieta Berturabo desató mil ejércitos y los coordinó en una gran estrategia contra los mundos del imperio poco después se desató la guerra de la herrumbre y la ruina donde el saco de boxeo Mortarion se enfrentó a su hermano Berturabo y a una gran hueste de guerreros de hierro y titanes del caos Bastor el artífice nos revela que ha tenido muchos tratos con Berturabo y quién sabe puede que lo veamos más pronto de lo que creemos durante el lanzamiento de la décima edición en donde antiguos terrores regresan a la galaxia y en donde tal vez un titán de hierro vuelva a levantar su martillo ascendido un campeón del caos indivisible el regreso de Berturabo podría suponer una de las mayores amenazas a las que se ha enfrentado el imperio y es que este señor como hemos visto ha sido capaz de carriarse él solito a la herejía ha elaborado toda clase de planes imposibles y ahora con su nuevo poder lo mejor que le puede pasar al imperio es que el nerd siga escondido pero eventualmente el titán de acero resurgirá de su fortaleza con sus legiones peleando bajo su estandarte en este momento aún con el intelecto de Gilliman aún con las fuerzas de León nadie podrá soportar el peso del martillo de Olimpia y en ese momento Berturabo demostrará por qué él y solo él es el ser supremo en la galaxia hierro dentro hierro fuera ahora ok esto me dio una mejor imagen sobre Berturabo en general pero no cambia el hecho de que es un hombre bebé llorón es un niño patético con complejo de mártir aún con todo y todo sigue siendo eso esa parte de esa opinión no la he cambiado eso es todo sep y debo de decirlo estos videos fueron bastante largos y todavía nos faltan primarcas si es que puede que sea inteligente puede que haya hecho la herejía el solo pero aún eso no cambia de que es un maldito niño llorón un hombre bebé un bebé un patético llorón con complejo de mártir eso no lo cambia bueno pues este sería el último video que veremos por el día de hoy porque ya se está haciendo tarde y yo ya quiero cenar así que espero que se hayan divertido conmigo en esta videoreacción del lore de warhammer 40.000 y pues quizás nos veamos a los primarcas restantes el día de mañana así que pues nos veremos el día de mañana con más diversión y más acción pero por ahora me despido se me cuidan bye